Que, bueno, de tantas cosas que venimos pasando, esta pandemia, creo que esto, bueno, nos dio una alegría más, porque la verdad que nos viene bien. Y sos una de las primeras suscriptoras del diario, ni bien salió, te sumaste. Sí, la verdad que sí, porque creo que cuando salió este de suscribirse, vinieron acá al barrio como para hacer suscribir a los vecinos. Y fui la primera, así que, bueno, creo que me lo merecía. ¿Cómo fue ese momento en el que te enterabas que eras la ganadora del pozo? Y bueno, no lo podía creer, no sabía si reírme, saltaba, no sé si a llorar o qué, pero bueno, era toda alegría. ¿Fue ese mismo momento jugando con Marcelo o el jueves con el diario te enteraste? No, no, me enteré ese mismo día con Marcelo, porque yo tenía mi número de cartón y bueno, sabía que era mi cartón el ganador, así que... ¿Con quién estabas en ese momento? Estaba con mi esposo y un vecino acá enfrente, estábamos. Así que no lo podían creer. No, 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 ellos estaban acá afuera, ellos estaban solos en el comedor, anotando los números y bueno, y yo decía, ay, me falta uno, me dice uno, y ellos estaban escuchando, me dice, ¿escuchá cómo grita aquello? Así que dice, y el vecino dice, me voy porque si llega a ganar esto va a ser un quilombo. Así que cuando yo grité, que era ganadora, todo adentro fueron. Después llegaron mis vecinas. ¿Se enteró toda la cuadra? Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que alegría, ¿no? Bueno, y ya habías ganado en otra ocasión 3.000 pesos, ahora el gran premio, pero todos los lunes a la noche jugando con Marcelo. Sí, yo gané también uno de 3.000 pesos, y bueno, todos los lunes, ese horario es la hora que cenamos y a controlar el bingo. Bueno, importante que se sumen, ¿no? Que se sumen porque, como vemos aquí, hay grandes ganadores. Sí, la verdad que sí, que yo siempre le digo, todo mejor no es hoy ni mañana, pero sale, podemos tenerla, como tuve suerte yo, puede tener otra. Así que yo a todos le digo que se suscriba al diario La Ciudad. Bien. Bueno, la suma de 19.000 pesos, si se puede saber, ¿para qué va a ser destinado? Y bueno, vamos a pasar una linda Navidad, en familia, y bueno, disfrutalo, y lo que queda lo guardaremos para las vacaciones. Bueno, felicitaciones, Nori, y por supuesto a seguir jugando por más precios. No, no, sí, por supuesto, presente y siempre al horario a las 9 de la noche, los lunes, presente con el bingo. Felicitaciones y felicidades. Bueno, gracias igualmente a ustedes por estar siempre y, bueno, esta alegría que me dieron.